¿Qué tal amigos de YouTube? Espero se estén divirtiendo en esta cuarentena y si no es así, aquí les traigo un circuito para que armen un amplificador vía USB, que como pueden ver, podrán conectarlo a cualquier puerto USB de 5V e ingresar la señal de audio por medio de su jack estéreo de 3.5mm. Tiene un pequeño altavoz reciclado de 3W, suficientes para nuestro viejo y confiable LM386, que aún en esta época de avances en amplificadores de audio, tiene su lugar en la comunidad de electrónicos y aficionados porque es sumamente estable. El plus que tiene nuestro circuito es que se encuentra en configuración VAST Boost para refuerzo de graves o frecuencias bajas, descrito en la hoja de datos del fabricante Texas Instruments. Veamos las partes necesarias para armar el circuito, su diagrama esquemático y sus especificaciones. Vamos con el video. Aquí está la lista de materiales que utilizaremos. El alma de nuestro amplificador, el circuito integrado LM386 en formato DIP de 8 pines. Un socket de 8 pines también para desmontar nuestro integrado y poder utilizarlo en otros proyectos. Un capacitor de 220uF desde 10V. Un capacitor de 100uF. Un diodo LED de 3mm de cualquier color, solamente para indicar el encendido del amplificador. Un resistor de 220 ohms o similar para limitar la corriente en el LED. Un capacitor cerámico de 47nF. Un resistor de 10kΩ. Tres resistores de 10Ω. Un capacitor cerámico de 33nF. Un pequeño altavoz de buena calidad desde 4Ω a 8Ω de impedancia de máximo 3W de potencia. Un jack de 3.5mm estereofónico. Un cable USB macho reciclado. Y por último una pequeña cajita para su proyecto. Yo usaré esta que era de algunos aretes de mujer, pero ustedes pueden utilizar la que quieran hasta una cajetilla de cigarros inclusive. Antes de armar el circuito en una proto, les presento el diagrama electrónico. El LM386 es un chip muy versátil. Solo un par de resistores y capacitores son necesarios para ponerlo a funcionar como amplificador de audio. El chip internamente tiene configuraciones para control de ganancia y mejora en las frecuencias bajas que es nuestro circuito. Una característica chida del LM386 es la opción de agregar un BAST BUST a nuestro amplificador, lo cual hice en este circuito. Probablemente cuando armes el tuyo y lo escuches pensarás que es la mejor configuración, y lo es. El BAST BUST es básicamente un filtro pasabajas y remueve mucho ruido que los capacitores de desacople no lo pueden hacer. Solo se requiere conectar entre el pin 5 y el pin 1 del integrado un resistor de 10kΩ y un capacitor de 0.33uF. Eso es todo. Primero, para aprovechar la señal estéreo de nuestro celular o MP3, utilizaré un pequeño truco que será poner una resistencia de 10Ω en serie con cada canal L y R, y posteriormente en el otro extremo de los resistores unirlos para así ingresar las señales unificadas a la entrada positiva o pin número 3 del LM386. Decidí por facilidad poner un puerto USB de 5V para que el circuito se pueda energizar desde un PC, laptop o una powerbank. Nota importante, les sugiero colocar un diodo 1N4001 en serie con el positivo de la fuente de alimentación polarizado directamente, para evitar cualquier corto y proteger el puerto USB y el amplificador también. En mi circuito no lo coloqué, pero les sugiero que ustedes sí lo hagan para la mejor seguridad en su circuito. En paralelo a la fuente de alimentación, es mandatorio poner un capacitor electrolítico de 100uF para eliminar ruidos. Los demás componentes son requeridos para el funcionamiento del pequeño amplificador, que son el resistor de 10Ω, el capacitor de 47nF y el capacitor de 220uF en serie con la salida del amplificador o pin número 5. Antes de soldar el circuito lo armé en una protobard para hacer pruebas. Tenemos aquí el conector jack estéreo de 3.5mm que va conectado a los resistores de 10Ω a cada canal, tanto izquierdo como derecho, para unificar su salida estéreo a este amplificador monofónico que es el LM386. Ambos resistores en sus otros extremos irán conectados al pin número 3. El pin número 2 y el pin número 4 del LM386 irán a negativo y el pin número 6 a positivo. En la salida o pin número 5 tenemos el capacitor electrolítico de 220uF, el positivo del capacitor. Y ese capacitor que ven ahí en paralelo con la fuente de alimentación es muy importante para evitar posibles ruidos en la salida de audio. Tenemos también el filtro pasabajas que está constituido por el capacitor de 33nF y el resistor de 10kΩ, así como los componentes normales que utiliza el amplificador que es un capacitor de 47nF con un resistor de 10Ω que va conectado a negativo. Ahora voy a conectar un pequeño altavoz, este altavoz es de una potencia máxima de 3W con 4Ω de impedancia, lo conectaré en un extremo del capacitor electrolítico y el otro extremo irá a negativo. Ahora ingresaré una señal de audio utilizando este MP3 con radio FM y por último energizaré el circuito con 5V. El LED que ustedes ven ahí que está en color azul simplemente es para indicar que está encendido, lo colocaré en el circuito también por seguridad. Y como pueden ustedes escuchar, la respuesta en frecuencias bajas del altavoz y del propio circuito es muy buena. Se escucha bastante bien este altavoz, a pesar de que el amplificador da un máximo de 1W de potencia en esta configuración, se escucha bastante decente el sonido. Es por eso que sigue utilizándose mucho el integrado LM386 por su facilidad de uso y porque es bastante confiable y estable. Sin duda alguna, este altavoz en una pequeña caja acústica se escuchará aún mejor. Vamos a armar el circuito y a soldarlo. Colocamos el LM386 en el socket de 8 pines. Soldaremos al pin número 5 del LM386 un extremo del resistor de 10 kOhms que está conectado en serie con el capacitor de 33 nF que irá soldado al pin número 1. También en el pin número 5 irá un extremo del capacitor de 47 nF en serie con el resistor de 10 ohms que irá conectado al pin 2 del LM386 como se muestra. Ahora soldamos el positivo del capacitor de 220 mF al pin número 5 del LM386. Verifiquen por favor su polaridad bien antes de soldarlo. Haremos un puente entre el pin 2 y el 4 del LM386. Este será nuestro negativo común para todo el circuito. A este negativo, soldaremos el negativo del filtro de 100 mF que irá en paralelo con la alimentación. El otro extremo del capacitor irá a positivo o 5 volts. Soldaremos el positivo del capacitor de 100 mF al pin número 6 del LM386. Pongan algún aislante para evitar algún posible cortocircuito. Uniremos los dos extremos de los dos resistores de 10 ohms y los soldaremos directamente al pin número 3 o entrada positiva de audio del LM386. En la cajita del proyecto, marcaré algunos agujeros y líneas para cortar y poder atornillar al altavoz al proyecto. Una vez cortado deberá quedar de esta manera, listo para colocarle sus 4 tornillitos de sujección. Ya colocado su altavoz en la cajita, pueden decorarlo como quieran. Recuerden hacer dos orificios para los cables de audio y USB en su proyecto. Identifiquen cuáles son los pines de canal derecho, izquierdo y tierra o GND con la ayuda de su multímetro en función de continuidad. Como dato, la punta es usualmente el canal izquierdo, el aro es canal derecho y la base es GND o común. Identifiquen los cables para que lo solden al circuito correctamente. Solden el canal izquierdo a un extremo de cualquier resistor de 10 ohms y el canal derecho al resistor de 10 ohms sobrante. También solden GND con GND de todo el circuito como se ve. En el caso del altavoz, solden su positivo con el extremo sobrante del capacitor de 220uF como se muestra y el negativo del altavoz al negativo de todo el circuito. Si desean agregarle un LED de encendido al circuito, pónganle un resistor en serie de 220 ohms para cualquier pin de LED. Yo lo conectaré en paralelo al puerto USB y lo fijaré en la cajita con algo de silicón para evitar algún cortocircuito. Soldaré el puerto USB. El cable rojo irá al pin número 6 o positivo del LM386 y el negativo irá conectado al negativo de todo el circuito. Bien amigos, una vez terminado el circuito, vamos a conectarlo a cualquier puerto USB y el jack de 3.5 milímetros a una salida de audio para útonos y pondremos algo de música. Para finalizar, el LM386 es un caballo de batalla, muy bien diseñado que hace un trabajo decente en aplicaciones básicas, un integrado que aún se sigue fabricando después de quién sabe cuántos años y la razón no solo es por su facilidad de uso, también tiene un diseño muy sólido y estable. Si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal amigos, denle me gusta y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós.